Hola, soy la profe Mónica. Hoy vamos a hablar de literatura griega, especialmente los poemas homéricos La Iliad y La Odisea. ¡Bienvenidos! La literatura griega fue muy importante por su calidad y variedad, además de ser de las primeras en aparecer en la historia de la humanidad, junto con la hebrea, la china y la hindú. En consecuencia, ha ejercido una fuerte influencia sobre la literatura occidental de todos los tiempos, tanto en temas como en las formas literarias. Nació muy unida a las leyendas y a la mitología. Posee, por tanto, cierta naturaleza religiosa. Un mito es un relato que versa sobre dioses o héroes en el que se trata de explicar los grandes misterios de la humanidad, del cosmos o de los dioses. Abunda en él los rasgos irracionales y fantásticos. La leyenda es una narración entreverada de elementos fantásticos que relata peripecias de hombres y dioses, en general mezclados. La cultura griega posee un extenso y variado arsenal de mitos y leyendas que cuentan la historia de un mundo perdido en el que circulaban dioses, semidioses y héroes con sus pasiones y ambiciones. Ahora veamos la Ilíada y la Odisea. Son dos epopeyas griegas atribuidas a Homero. Se cree que este escritor vivió en el siglo VIII a.C. en la región de Jonia en Asia Menor, hoy Turquía. Estaba destinada para ser recitada o cantada ante un amplio auditorio. Así ocurrió con el cantar del Miosir y otras epopeyas románicas y germánicas. La epopeya consiste en la narración extensa de acciones trascendentales o dignas de memoria para un pueblo en torno a la figura de un héroe que representa sus virtudes de más estima. En ella intervienen muchas veces los dioses y existen elementos fantásticos. Los hechos contados en ambos poemas tienen un fondo común, la Guerra de Troya, que parece que se remonta al siglo XII a.C., cerca de la costa mediterránea de la actual Turquía. En la Ilíada se relatan los últimos acontecimientos de dicha guerra. En la Odisea se centra en la narración de la vuelta de uno de sus capitanes, Ulises, desde Troya hasta su patria, la isla Ítaca, donde era rey. Las obras están escritas en hexámetros griegos, un verso de la poesía griega y latina que consta de seis pies formados por dáptilos y espondeos. Un dáptilo está formado por una sílaba larga y dos breves, un espondeo por dos sílabas largas. La Ilíada consta de más de 15.000 versos, divididos por los editores ya en la antigüedad en 24 cantos o rapsodias, y su trama radica en la cólera de Aquiles. Narra los acontecimientos ocurridos durante 51 días en el décimo y último año de la Guerra de Troya. El título de la obra deriva del nombre griego de Troya y León. Este poema épico narra la cólera de Aquiles, hijo del rey Peleo y de la Nereida Tetis. Su causa, su larga duración, sus consecuencias y su posterior cambio de actitud, producto del odio. La ira de Aquiles termina junto con el poema cuando se reconcilia con Príamo, padre de su enemigo Héctor, momento en que celebran los funerales de éste. Después de nueve años de guerra entre Aqueos y troyanos, una peste se desata sobre el campamento Aqueo. La cólera de Aquiles se había originado por la afrenta que le inflige a Gamenón, jefe supremo de los griegos, quien, tras ceder a Criseida, arrebata a Aquiles, su joven esclava y sacerdotisa Briseida. Al haberse producido todo esto, Aquiles se retira de la batalla y asegura que sólo volverá a ella cuando el fuego troyano alcance sus propias naves. Le pide a su madre Tetis que convenza a Zeus para que ayude a los troyanos, cosa que alcanza. Héctor se porta gallardamente en las batallas, al contrario que su hermano París, quien había raptado a Helena, esposa de Menelao, hermano de Agamenón y fue origen de la guerra. Los dioses intervienen según sus gustos o intereses favoreciendo a un bando o a otro. Al morir Patroclo, su amigo íntimo, Aquiles, movido por el odio, decide intervenir en la batalla, haciendo grandes estragos entre los troyanos. Mata a Héctor en combate singular y se celebran juegos en honor de Patroclo. Los troyanos recuperan el cuerpo de Héctor y le ofrecen honores funerarios. La ciudad es saqueada y destruida con el ardil del caballo de madera que los griegos, guiados por Ulises, introducen en Troya como una ofrenda, pero va lleno de soldados aqueos que abren las puertas al resto del ejército y aniquilan la ciudad. Aparecen los temas de la pasión amorosa, la gloria en el combate, el honor y la cólera de Aquiles. La odisea. Esta obra es la otra gran epopeya griega, formada por 24 cantos y algo más de 12.000 versos. Temáticamente existe una continuidad respecto de la Iliada. Odiseo o Ulises es el héroe omnipresente que protagoniza la acción. Es una sucesión de sus aventuras por lugares del Mediterráneo, desde que abandona Troya hasta que llega a Ítaca, su ciudad. Se suele dividir en tres partes, las indagaciones y viajes de Telémaco buscando a su padre, las aventuras de Ulises en sus 10 años de peregrinaje marítimo y finalmente el regreso y venganza contra los pretendientes de su esposa, fiel a su marido. Penélope, su mujer, lo espera pacientemente. Para engañar a sus insolentes y desvergonzados pretendientes, teje un tapiz con la promesa de que elegirá un candidato a esposo cuando acabe de tejerlo. Astutamente, desteje por las noches casi todo lo hecho en el día. En tanto, su hijo Telémaco sale en su busca pero sin éxito. En sus viajes marítimos, Ulises visita el país de los Feasios, a quien cuenta sus vicisitudes. Visita el Hades, reino de los muertos. Habla con su madre y otros héroes muertos de la guerra de Troya. Escapa de los brazos de Circe, de la ninfa Calipso, quien lo retuvo 7 años. Ambas enamoradas de él. Engaña al cíclope Polifemo saliendo de la cueva agarrados a la barriga de los carneros. Escapan del país de los latófagos. La ingesta de la flor de loto produce el olvido. Al fin llega a Ítaca. Reconoce a su padre Telémaco y luego a su hijo. Gana la competición del arco al hacer que su flecha atraviese los 12 aros alienados a cierta distancia. Juntos, Ulises y Telémaco eliminan brutalmente a todos los pretendientes de su esposa y se recupera la paz en Ítaca. Como vemos, el estilo homérico está dotado de dramatismo, lirismo y descripciones detalladas que dotan al relato de claridad y plasticidad. Utiliza una lengua literaria pulida, heredada de otros poemas épicos perdidos. Mezcla de distintos dialectos griegos de su época. Bueno, lo anterior fue un breve resumen de la literatura griega. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima lección.